Cali batea un home run por la paz, campeonato centroamericano del calibre de softball masculino 13 países de competencia del 25 de abril al 3 de mayo en el diamante de softball Simón Cardonel Consigue tu boleta desde 5 mil pesos en golboletos, no te lo puedes perder Más información fedesoftball.org Organiza Comité Olímpico Colombiano con Deportes, Alcaldía de Cali Secretaría de Deportes y Recreación, Federación Colombiana de Softball y Gobernación del Valle del Cauca Gracias por ver el video